¿Cómo fue el trabajo que hicieron en la comunidad? Bueno, trabajamos en construcción dos años y bueno, se fue trabajando día a día, aprendimos muchas cosas porque yo cuando comencé no sabía ni agarrar una pala, todos los días veníamos y aprendíamos cosas como en construcción, hasta hacer bolseado en las paredes que no sabíamos ni hacerlo, lo aprendimos. Yo estoy muy contenta de todo lo que aprendimos nosotros y nuestras compañeras, agradezco a todos, no sé, no tengo palabras para decir gracias. ¿Cómo se conforma su familia? Somos yo, mi esposo y ocho hijos, sí. ¿De qué edad? ¿Son todos chicos? Bueno, tengo los mellizos que son de ocho y después de ahí una escalera para arriba, sí. Ocho, doce, diecisiete, diecinueve, veinte, todo seguidito. ¿Unos cuantos? Son unos cuantos, sí. ¿Y la llave al momento de recibir la llave, la firma del acuerdo, cuál fue su sensación? Y muy emocionada, estoy muy contenta, no tengo palabras para decir gracias. Estoy muy feliz, me siento muy feliz, muy agradecida. Es algo inolvidable, ¿no? Una cosa que está algo un día marcado para mi vida, así como el nacimiento de mis hijos, ¿no? Es algo inolvidable, ¿no? Bueno, mucho trabajo para, en definitiva, el objetivo de la casa, ¿no? El objetivo de la casa, sí, tenés que, se pone mucha garra, mucho empeño, pero al final es algo gratificante, ¿no? Es algo muy gratificante. ¿Sensaciones del momento de firmar el acuerdo? Sí, sí, estaba muy nerviosa, pero bien, ahí, le pusimos para adelante. ¿Cómo se compone su familia? Tengo cuatro hijos, el más grande es mayor, tuvo un accidente, estaba en Chilla Rueda, pero bien, ahí, llevándola, ahora de aquí para adelante, es otra etapa, otra, nos tenemos que poner otra meta, ¿no? Bueno, ahora ya tenemos la casa, ahora tenemos que pensar, ¿no? Es algo que tenemos que poner, digo, metas, ¿no? Encima que terminó como una etapa, ahora comienza otra etapa y, bueno, íbamos a seguir para adelante.